Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes del adulto, expertos instan a mejorar el control de la diabetes, el tratamiento individualizado y opciones terapéuticas recientes fueron los ejes del simposio latinoamericano. Expertos latinoamericanos se dieron cita en esta ciudad para abordar los avances en el tratamiento de la diabetes, una enfermedad considerada uno de los principales desafíos de la salud del siglo XXI. La actualización en las estrategias para el control de la diabetes fue el eje principal del Encuentro Internacional Latinoamérica Scientific Symposium organizado por MSD, que se realizó en Miami entre el 23 y 25 de agosto. Durante el evento se abordaron temas como la importancia de la individualización del tratamiento y el rol de los llamados inhibidores de DPP-4, una de las familias de los medicamentos más recientes para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes afecta a 371 millones de personas en todo el mundo, según la estadística más reciente de la Federación Internacional de Diabetes, y DF por las siglas en inglés, siendo la diabetes tipo 2 el padecimiento con un mayor incremento en cada país. En Centro y Sudamérica afecta a 26 millones de personas y se estima que 45,5% de la población con diabetes no ha sido diagnosticada aún. Algunas personas con diabetes tipo 2 pueden manejar su enfermedad con un programa de alimentación saludable y actividad física. Sin embargo, es probable que requieran además la administración de medicamentos orales y o insulina para lograr controlar sus niveles de glucosa en sangre. La diabetes es una enfermedad progresiva y si bien en su inicio puede controlarse solo con dieta y ejercicio, con el tiempo suele ser necesario un tratamiento que requiere la toma de medicamentos. Hipoglucemia. Uno de los efectos adversos asociados al tratamiento de la diabetes es que los niveles de glucosa bajen demasiado, ocasionando un episodio de hipoglucemia que puede dar lugar a la pérdida de la conciencia. Estos episodios de hipoglucemia pueden prevenirse, pero lo cual es necesario que la persona con diabetes conozca sus causas y sus síntomas, así como la estrategia que reduce el riesgo de estas complicaciones. Los inhibidores de DPP4 son medicamentos que se destacan por optimizar el control de las niveles de glucosa en sangre, con una menor incidencia de hipoglucemia. Los inhibidores de la DPP4-4 actúan evitando degradación del GLP-1, que es un compuesto natural del organismo humano cuya función es estimular la síntesis y secreción de insulina de manera dependiente de glucosa para reducir los niveles de glucosa a azúcar en sangre. Estos medicamentos permiten que el GLP-1 permanezca activo más tiempo dentro del cuerpo, reduciendo los niveles de glucosa solo cuando se encuentra elevado. Adicionalmente, estos medicamentos no suelen causar aumento de peso en los pacientes y además suelen tener un efecto positivo o neutral sobre los niveles de colesterol. Se ha estimado que si no se toman medidas para contener el elevado de la diabetes, el avance de la diabetes en 2030, la enfermedad podría afectar a 552 millones de personas. Actualmente, 4 de cada 5 personas con diabetes viven en el país de ingresos bajos y medios. Ahora, espera, esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.